Agua Pato 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 Ag las cámaras Si a poca forma sufre con los inmunes Chicos si ve, cada vez que oye el golpe de gracia inmune Inmune Ojo, de esa Willy la están recteando Pisa, pisa Cucu, Cucu, Cucu 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 ¡Suscríbete al canal! Hemos un video viejo que va a recordarle ahí. Pintra. Oh, fuck. No, soy un tonto. No, ella no entró más ahora. Sin querer saqué el coso. La posición no estoy posición 11. Buena, buena, buena. Buenas, tu hermana. ¡Ay! ¡Bien llorando! ¿Cómo estás? Buenas, oye. Esperaste. ¿Dónde está el Head King? Parece que... ...el líder acá, ¿no? ...el líder acá. ¡Oh, el Stint Cell! ¡Mirá! ¡Qué verga! No, yo no entró para allá. ¿Quieres buscar otro? Ahí estoy en posición 10. Sí, vamos a buscar otro porque... ...la verdad que... ...y ya lo probás. Eso pasa por no tener premium. Sí. Igual, ya te va a tardar, pero... ...ahora tienes que dar. No creo. Lo que leíaste de los foros, por ejemplo, ...que me han estado regalando los DLC de... ...el Heartland y Battlefield 4... ...que estén regalando los del 3. No. Pero premium no sé. No sé, pero yo tengo los más premium ahora... ...porque los están regalando. Bien. Muy poco. Entիike. Es. Y... Ч... En vaعت 표기를! pero acá no tiene niña ya no sé que salió al entrar PwC Potencia Tóxico Brasile Hardcore 3740 captura bandera bajita larga caído en cola voy a caminar posición el problema igual con los brasileros esto es demasiada operación locker Brothers Infiel está larga, mapas premium ¿cómo toma equipo? no estoy haciendo eso venga vamos acá te invito salud gracias ¿llegó la invitación? no 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 Ahí está entrando Fue un verde Ah, por eso cuando cerré la carpeta la otra vez Era por el sitio instalado el mate sin algún motor Concha la lora Ah, wrong Eh, pasaste a este lado, o me pasaste a este lado Bueno, a ver, a ver, ahí está pujando ¿Qué pasó por ahí? Nada, tengo que morir primero Escuchad, ya tenemos el control del objetivo alfa He detectado un soldado anti-tanque enemigo justo al este de donde estás Hasta acá porque ya son más, boludo Listo, ya está ubicado Y ya está ubicado El control del planeta Y ya está subido El control del planeta Mejor venid ya para acá. Creo que se logró un poco de aspirado. Se ha tomado el objetivo Alpha. Estoy viendo un francotirador enemigo justo al este de mi ubicación. Se ha neutralizado el objetivo Alpha. ¡Cállate! ¡Date. ¡Mírame! ¡Para que un tanque engringo al este de tu posición! ¡Ah! Ya se va acá. Hay un helicóptero enemigo al este de tu posición. ¡Adiós! Esta mera no tira el... La despega. Vamos a ver. Espere que me cambie el arlo porque no se... No se... Estoy con mi arma. De arriba no esta. No viste, no viste, no viste. Bien, bien. Perfecto. Ahí, matalo, matalo, matalo. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós, turco, chico, se juzga! ¿Qué empieza? Eh... ¿Quién juega? Ah, espera, 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 espera... Eh... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, está! ¡Ya tenemos el control del objetivo Delta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sniper! ¡Atrás, atrás! ¡Aquí! ¡A la derecha! ¡Aquí está! ¡Soy médico! ¿Puedo ayudarte? ¡A la derecha! 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 ¡O 그 부분은 Yourself! Colonazo. Me fueron a la boca. Vamos a esc Donna arriba. No hay que daron. Segundo piso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué malo que soy! ¡Jeje! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Arriba! ¡El techo! ¡Está en el techo! ¡Atrás! 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 ¡Acabamos de perder el objetivo Charlie! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No te había silenciado loco! ¡Atrás! ¡¿Atrás! ¡Atrás! 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 Arriba, el náypec. Pero ahí yo tengo la minimapa. ¡Voy a ti! ¡Metfaket! En realidad, de alguna manera, subí el techo. ¡Suscríbete a casa! ¡Metfaket! 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 ¡Te ayudo! No sé cómo subió. ¡Aquí está! ¡Metfaket! 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 ¡Muerto! ¡Ese era uno! ¡Sí, era uno! ¡No viste! ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muerto! ¡No! ¡Me ataste! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Legaron! ¡Vacín! 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 ¡Aguanta! 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 Con una ametralladora justo al este de tu posición actual ¡Aguanta! ¡Me sacó el servidor! ¡Vacín! 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 ya me saco el server estamos yendo que verga cu cu puede tener que el micrófono cu cu es daño esta voz de puto y 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